Oiga, hay un montón de municipios en donde se requieren maestros de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, pero pues los egresados de las normales, estos angelitos que primero protegieron, que primero les dieron un premio, que traían cargados con el rebozo, ya les dieron una mordida en las meras, para ahí donde duele, ahora sí ya está reaccionando el gobierno del estado. Pero hay un montón de municipios en donde se requieren de la presencia de maestros, Angangueo, Conjumatlán, Contepec, Epitacio Huerta, Juárez, Jungapeo, Marcos Castellanos, Vistermosa, Arteaga, Cherán, en fin. Aquí los enumera la titular de la Secretaría de Educación en el estado, Yarabí Ávila. Es importante, gobernador, señalar cuáles son los municipios donde todavía hay vacantes. Entonces, tenemos por ejemplo en Angangueo, tenemos en Cojumatlán, en Contepec, Epitacio Huerta, en Juárez, Jungapeo, Marcos Castellanos, Venustianos Carranza, Vistermosa. Tenemos esos lugares todavía disponibles para hacer algunas asignaciones. También tenemos Arteaga, Cherán, Cualcomán, Cojumatlán, Copándaro, Cotija, Epitacio Huerta, Huétamo, José Sixtos Verdusco, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pajacuarán, Parácuaro, Penjamillo. Y bueno, esos son los que tenemos ahorita disponibles.